¡Arriba! Arriba mi corazón en voz de ti Aparto todo lo que no sea de ti Camino por las sedes Donde tú me quieras Dile Señor No quiero que te apartes Tú iré Jesús Por eso yo a ti te seguiré ¿Cuándo lo sigues? Camino por las sedes Donde tú me quieras Dile no, no, no No te vayas Te volquís y meto Y yo quiero amarte Yo quiero amarte Escucho, escucho Yo quiero Gloria a Dios Yo quiero amarte más Reyes de reyes Yo quiero amarte Yo quiero amarte más Y usted también canta Yo quiero amarte Yo quiero amarte más Y yo quiero Jesús Y yo quiero amarte más Y yo quiero amarte más Yo quiero amarte más Mano, yano, 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 yano Arriba, 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 arriba Abando mi corazón en voz Abando mi corazón en voz De ti, de ti, de ti Paso todo lo que no sea De ti, Jesús Yo camino por las redes donde tú me quieras ganar No te vayas ni aquí Yo quiero, yo quiero adorarte y yo quiero amarte Yo quiero amarte más Y yo quiero, yo quiero amarte Y yo quiero amarte Yo quiero amarte más Y yo quiero Jesús, y yo quiero amarte más Y yo quiero amarte más, yo quiero amarte más ¡Que la guitarra te adora! ¡Allá atrás! Y yo quiero amarte, yo quiero amarte más Y yo quiero amarte, yo quiero amarte más Y yo quiero amarte, yo quiero amarte más Yo quiero amarte más Yo quiero amarte, yo quiero amarte mi rey con mi vida entera Yo quiero Jesús, y yo quiero amarte más Y yo quiero amarte más Y yo quiero amarte más ¡Arriba! Y tú, y tú, y tú, resiste porque Cristo ya...